El amplio dominio de Renault y sobre todo de Leonel Pernia se ve reflejado en el campeonato donde el tanito ya ha tomado una distancia muy importante. Con un sistema de puntuación donde se premia mucho al que se destaca en clasificación y gana la competencia, la diferencia que ya le sacó al tercero es de más de una carrera de ventaja cuando solo se disputaron dos. Veamos, Pernia tiene 48 puntos sobre 50 posibles, Arduz solo escolta a 16 unidades, terceros se encuentran Santero y Canapino a 28, quinto Werner a 33, sexto Rossi a 39, mientras Gagliardi, Gené, Milla, Gianantuoni y Chapur completan los 10 primeros puestos. ¿Cambiará el panorama o Renault seguirá dominando de esta forma? ¡Gracias!